Tiene la palabra el diputado Pereira. Gracias, presidente. Señor jefe de gabinete, trataré de ser breve con las dos preguntas que le haré. La primera pregunta se la hice el 22 de marzo del año 2017, hace más de un año, en su visita a esta Honorable Cámara, y era sobre el endeudamiento, mi preocupación. En aquel entonces, usted me respondió que eso era un mecanismo para disminuir el déficit en el presupuesto. Pero ya vimos que el déficit, lejos de bajar, subió. Y le pregunto, si el endeudamiento sigue a este ritmo, ¿cómo terminaremos en el año 2019? Primera pregunta. La segunda trata sobre el camino correcto que el señor presidente y su gabinete han repetido con tanta regularidad en estos dos años y medio. Mi pregunta es, si el camino correcto que planificaron tenía previsto que desembocara en golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. O si ahora han dispuesto a cambiar ese camino. Agradecería que se me informe cuál es. No es, señor jefe de gabinete, no es ninguna chicana, como nunca lo he hecho. Ningún golpe bajo. Así que, muchísimas gracias, señor jefe de gabinete. Y espero su respuesta a las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.